Expláyate, hijo. Ok, me voy a explayar. Ya llevo unos cinco meses nervioso, ansioso, por ver a mi retonio. Yo pensé que por la abstinencia. Eso ayuda a que me siento un poco más nervioso todavía. Y así como a bordo, al borde de explotar. Pero quiero confesarles a todos ustedes que los nervios de ser papá primerizo no me dejan dormir. Así que si me ven ojeroso y cansado y sin ilusiones y esperanzas, es porque no puedo dormir. Qué buena tu confesión que eres. ¿Por qué eres tú? Yo quiero confesar que recientemente en un medio de comunicación escrita, salió que mi relación con el hombre estaba en peligro, que porque él no era cariñoso conmigo y así. Y quiero decirles que gracias a esa revista tenemos ahora más problemas, porque la que más cariñosas soy yo. Están arruinando su momento. Apúrate. Quiero confesar... No, no. ¿Qué has salido? ¡Deja que no se me la boca! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Quiero confesar que estoy muy dolida por lo que me hizo Iván y estoy pensando muy seriamente en ti, mi mamá. ¡Deja que no se me la boca! 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 ¡Otra vez! ¡Toma! 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 Señor, y como el mundo cada vez está más sucio y los pecadores no conocen de recato, Eme aquí todos los miércoles en el confesionario Pues estoy muy indignada porque nos robaron a Fernando del Solán ¿Qué le pasa a esa ingrita aprovechada y abusadora? Ay, 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 ay Pero me conformo contigo Ah, gracias, gracias, plato de segunda mesa Bueno, si no, este... Pues con el round, güey, ya Lo que es la necesidad, ¿verdad? Lo que es la orgidez, ¿no? Yo creo de la competencia chismosa ¿Qué competencia chismosa? Una que anda por allá, que nada más anda viendo mis calzones A ver, claro que usted vende calzones, señora Porque así no se malinterpreta Exactamente, sí ¿A mí cuál me quedaría? Un cacheterito para enseñar media pomba Ay, ¿por qué no toda? No, así media pomba, camuflajeadito para ir al combate Bueno, lo que me pasa es que, este... Luego tengo problemas con sopaos porque luego no me dejan salir ¿Cuántos años tienes? Veinte años Papá, ya no pidas permiso, nada más avisa Espabílate, mi memo Ya, pero no, les digo que me dejen, ya estoy grande y no me dejan Él se ve que te sabe sin poner Tus papás han de estar asustadísimos de tus berrinches No, la verdad, no No, pues oye, no, papá, era sarcasmo Ay, yo no sé por qué las mujeres se quejan tanto de los hombres son maravillosos ¿Verdad? Yo tengo contento a mi marido, a mi novio, a mi amante, a todos ¡Ah, vele! A lo mejor entiendo por qué no se quejan, ¿verdad? Claro, tampoco se quejan ellos, ¿eh? Si por todos lados les llega la felicidad, no se quejan ellos Ahora sí que venga la alegría Venga la alegría Pero sí me voy a quejar de mis vecinas Porque mis vecinas no hacen nada por no tirar la basura Por mantener la calle limpia Está muy polcra No, pero ¿sabes qué? Ya cálmese A la calle, es la única que da en la calle al nivel del piso Y ahí toda la peste También hubiera hecho la ventana más arribita, señora Había falta de planeación Sí, ¿verdad? ¿Ellas qué culpa tienen? Tienen razón No se va a querer ni que pasen por la banqueta porque se la ensucian Ah, no, pues ya la conté Pues en mi trabajo hay unas personas que nos tratan de lo peor En todos los trabajos hay un hombre coronado ¿Y qué te hace? No, nos mandraza Nos grita ¿Nos amenaza con correr? Sí ¡Oh, bueno! Dímelo a mí, es mi pan de cada día Como estoy enferma Igual mi esposo, en lugar de que me diga ¿Sabes qué? Ahorita te traigo el desayuno ¿Sabes qué hacer? Desde la mañana ¿Cómo te sientes? Le digo mal Y dice, ah, bueno, este Pero ahorita te tomas un medicamento Pero párate, ¿no? Y ya prepárate una papayita Y después de haber mermiado por haber cargado el reclinatorio Que no está nada liviano Me despido Yo soy Mauricio Mancera Y esto es Venga la Alegría ¿Cómo la dejó? ¿Cómo la dejó? Ah, es un perdido Te va a matear una más Harto bien Es que no nos critiquen a la mujer, ¿verdad? Él es un perdido Es correcto Es un perdido Por ayudar en su venganza Los hombres perdidos no son los más buscados No, no Ellos que se quieren ahí Oigan Gracias por ver el video